¡Jefe, yo no aguanto más esta situación! Esto es una ruina, así ya más de 20 años que Martínez Árez nos echó de la trinchera y tú, tú nos convenciste para que creáramos el Comando Caleto, que no nos iba a faltar trabajo, 20 años han pasado y no hemos trabajado ni un día y es que esto ya me está costando todo, he perdido ya a la mujer, he perdido la casa, he perdido los amigos, vamos, que lo he perdido todo. Ya veo, picha mía, si tú antes eras negro has perdido hasta el color. ¡Diabre perdido el color! Pero este año llegaron pelos, ¿eh? Escúchame, ¿dónde están los otros dos? Que el equipo ahora son cuatro y yo sin los otros dos lo hago nada, ¿eh? Pues no te preocupes, no te preocupes que por ahí vienen, el gadita y el trinchera. ¿O venían? Que el ojo es, que el hogadita, que eres muy cerrado, chiquillo, que no le me falla a Cádiz, Cádiz tiene muchos fallos. ¿Cádiz tiene fallos? ¡Cádiz es perfecto! ¡Vale! Y tú también. Que Cádiz, Cádiz tiene muchos fallos, chiquillo. Cádiz, Cádiz es la Jennifer López de Occidente. ¡Viva Cádiz! ¡Cádiz, Cádiz! Ciquillo, que eres muy radicado, ¿eh? Que eres muy radicado, que eres muy cerrado, que lo tuyo no es normal, gadita, ¿eh? Lo que no es normal es lo de Cádiz. ¡Cádiz, tres mil años de historia! ¡Un año menos que María Teresa Campos! ¿Y a ti no te dan programa, hija? Cádiz es una barbaridad, me encanta su historia y todo lo que ha pasado por aquí. A mí me encantan los fenicios, los romanos, me gusta Fermín Sarbochera, me gusta Carlos Díaz. ¿Y Teófria Martínez? ¡No me cambie de tema! ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Ya estáis peleando otra vez, o qué? Este tío, jefe, delgadita, que es muy cerrado, ¿eh? Que no ve más allá de Cádiz, no ve más allá de Cádiz. ¿Verdad, gadita, oye? Que tenés que dar razón, bichas, que no ve más allá de Cádiz, que he viajado, ¿eh? Que ha puesto una frontera en las puertas de tierra y no vea, ¿eh? Ni este polo viajado, Yola. Yo he estado en cortadura, ¿eh? Que todavía me acuerdo. O fíjate si era cerrado que te traíste un llavero de recuerdo. Gadita, tú, con todo lo que suena Cádiz, tú estás obsesionado. O también me vas a decir que te gustan las luces nuevas que le han puesto al segundo puente. Si eso es un montón de orteros. Pero eso no es Cádiz, cojones, follaje del extranjero. Y lo bien, y lo bien que nos va a venir a nosotros al segundo puente, ¿eh? Que en un momentito nos volvamos al ensayo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha hecho el ensayo, chiquillo? Y si hace 20 años que tú no vas a un ensayo. Que ya hace 20 años que no has hecho Martínez Ángel, ¿eh? Eso tú no lo tienes superado. Eso lo tengo yo más que superado, que siempre está igual, ¿eh? Y eso para mí es una etapa pasada. A nosotros nos echó de la trinxera un martes 16 de enero de 1995. De todo esispeando. No tiré a cosa, ¿eh? Nos echó, nos echó de la trinxera un martes 16 de enero de 1995. Por el miércoles 17 de enero de 1995. Ya estaba yo en el psicólogo, ¿no es? ¿Y cuándo te dieron el alta? ¿Ayer? Pero que eso lo tengo yo más que superado, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Tú al psicólogo lo engañarías. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que tú al psicólogo lo engañarías. Para nosotros tú no nos lo vas a ir. Que eso lo tengo yo más que superado, ¿eh? Que siempre está igual. ¿Ves? 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 ¿Qué has roto yo, ya? ¡Suéltalo todo, ya! ¡Suéltalo todo! ¡Suéltalo todo! La verdad es que lo estoy pasando, mamá. ¡Claro! Con la ilusión que hay más... ¡Sí! ¡Sale! Es que no me salen las palabras, ¿verdad? ¡Tío! ¡Tío! Que yo tenía una ilusión enorme por salir a la trinchera de don Antonio, porque don Antonio es el pota de carajo. Don Antonio, tres menores. Don Antonio, yo muero con don Antonio. ¿Sí? Por favor. No, con nosotros se equivocó. Pero es un sueño. Un sueño. Don Antonio es el mejor. ¿Eh? Que yo para salir a la trinchera hice hasta la mili. Dos veces la hice. ¿Dos veces? Repetí mili. Y tenía los pis pletos. Que yo te lo hiciera. Y yo, miadita. Ya, es caldo, ¿eh? Me ha quedado largo. Miadita, que yo para pagar tipo le vendí 10 cajas de polvorones a mi abuela. ¿Y qué pasa, oye? ¿Y qué pasa, oye? ¡Que es diabética! Al final, me quedé sin comparsa y sin abuela. Sí, sí. Es que don Antonio es el poeta de Cali. No, por favor, no lo he llamado a él, porque don Antonio es un señor. Se ahorraba, porque cuando nosotros estábamos en la comparsa con él, se ahorraba mucho dinero. Se ahorraba dinero en atrecho. Se ahorraba dinero en pintura, se ahorraba dinero en tito. Desde el cuento tenía un montón. ¿Y eso por qué? Porque tenía un grupón. Un grupón tenía con nosotros, trincheras, y la verdad. Nos echó justamente porque nosotros cantábamos un mojonazo, trincheras. Nosotros cantábamos fatal que yo me acuerdo que con la comparsa nos vinimos arriba y nos dio por ir a cantar a las puertas de las iglesias, ¿eh? Que le estábamos cantando a todos los pasos de Semana Santa cuando salían y qué malas experiencias, ¿eh? Es verdad que yo ahora mismo me estoy acordando que una vez fuimos a cantar a la puerta del despojado. ¿Qué? ¿Despojado? ¿Despojado? No me diga eso, que yo vi al despojado y no va de Cádiz, Cádiz. Que empezamos a cantarle y eso iba moviéndose en un sevillita. Que empezamos a cantarle y eso iba corriendo de un lado para otro. Que no iban corriendo, ¿eh? Que iban huyendo de nosotros, ¿eh? Claro, ¿eh? El grupo de nosotros tenía fallos. Y Cádiz no tiene fallos, ¿no? Cádiz tiene muchos fallos. Que yo me he tenido que comprar un submarino. Pero esto que tiene que ver con Cádiz, cojones, que esta ciudad nada más quiere hacer reproche. Porque en Cádiz más fácil aparcar un submarino que un coche. ¿Cómo, trinchera? ¿Qué? ¿Que a ti no te gusta estar dos horas buscando aparcamiento, trinchera? ¿No? ¡Tú no eres de Cádiz! Cádiz, tú a mí me tienes que reconocer que aparcar en Cádiz, eso es un puñazo. ¿Qué? Aparcar en Cádiz... Aparcar en Cádiz, eso lo tienen que vender los turoperadores. Aparcar en Cádiz, vení a Cádiz y a encontrar aparcamiento. Y tenéis cojones. Si yo, esto es de las experiencias más bonitas que se puede enterer, si yo hay veces que tengo el coche bien aparcado y lo muevo. Por vivir esa experiencia que a mí me pone los pelos de punta. Tú sabes lo que es, pasar seis veces por la misma calle y no hay, no hay, no hay, no hay. Eso es bonito, ¿no? Eso, o a lo mejor que pasa tú, por un aparcamiento grande y hay una mujer puesta así. Como diciendo ella, es pa' mi marido que ha ido a dar la vuelta. Yo veo a esa mujer bajo la ventanilla y le digo, ¡Ole tú! Me ha puesto los pelos de punta, ¡tú eres Cádiz! Oye, vamos a decir que yo, ¿a quién le va a gustar estar metido en un coche dos horas buscando aparcamiento, eh? Pues cualquiera que sea de Cádiz, Cádiz como yo, yo me pongo el CD de Andiluca y hasta que no lo escucho dos veces entero no me bajo del coche. Cogaditas, Andiluca son de la laguna, ¿eh? Y pa' ti esos son las afuera. Ni este, claro, pero me gusta escuchar música extranjera. ¿Tú sabes lo que te hace eso, lo oído? Que yo el otro día me crucé con un guiri de Puerto Real. Y yo, que mantuve una conversación fluida, ¿eh? ¿Tú te crees que eso es bonito, Cádiz, pegarse dos horas en el coche y llegar tarde a los sitios? ¿Cómo, trincheras? ¿Que a ti te gusta llegar puntual o fin de trincheras? ¿Tú no eres de Cádiz? Mira, yo me hice una cosa, ¿eh? Yo me hice una cosa. A la isla que he llegado puntual. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero si tú y yo, ¿tú quieres superar eso, ya? Supéralo, supéralo, que nos echó de la comparsa. Y a mí, a mí también me dolió mucho. A mí me dolió un montón. Por tus dolores, perra mío, tus dolores. Pedazo de letra, pedazo de letra de Don Antonio, niño de Santa María. El niño de Santa María. ¡Santa María, Cádiz! Pero, por favor, escucha, Don Antonio, que es un señor y es el dios del carnaval. Dios no, es el Goku del carnaval. ¡Santa María, Cádiz! ¡No, es el Dios del carnaval! ¡Santa María, Cádiz! ¡Sí, Dios! ¡Este grito es de Cádiz! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! Y te digo yo a ti que, Don Antonio… ¡Don Antonio! No, vamos a llamar. Y yo le dije, si salgo, don Antonio. Con un poco le dije que no. Pero a salir con Antonio hay que hacer mérito, ¿eh? ¿Y qué mérito haces tú? ¿Qué mérito haces tú? Yo llevo tres meses, me ando así, para ver si me llamo del perro andaluz. ¿Qué? ¿Me va a costar? ¿Me va a costar hasta el divorcio, joe? ¿Me va a dejar mi mujerito? ¿Pero por qué te la deja tu mujer, oye? Porque vamos por la calle y ella va detrás con la botella de mixto. ¿En serio, trinchera? ¿Todo eso ha hecho tú para salir? Ayer me puse a estar sí. ¿Me dices, pero? ¿Quién lo tiene? Venía a decir una cosa, trinchera. ¿Qué? Tú te mereces salir en la comparsa. Sí, sí. Porque don Antonio está haciendo una cosa. ¿Qué? Ceráid Orcoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, por favor, no. No, 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 no. No, por favor, no. Está pasado, está pasado, está pasado. Que el ceráidor coco, que está metiendo en la comparsa gente del Loreto, que se van a llevar carnaval para afuera. Lo próximo que va a hacer, Gaby, una chirigota de burgo. Pero si yo soy el mejor que canta el Gaby, hijo de él. Y don Antonio lo sabe. Yo soy como canto yo, no canta nadie. ¿Por qué? Porque ahora hay gente, señores, ahora hay gente. Sí, sí, ustedes reírse, pero hay gente ahora. Ahora hay gente que sale en comparsas punteras, que eso no canta nada, que eso no vale nada, que en los picotazos altos se les pone la cara como un monstruo. Partista yo, joder, más cara, más cuerpo, más pardo, más todo. Que tú cantas, trinchera, que tú cantas. Yo canto. Demuéstralo, eh, cántate algo. Algo, algo como qué. Por ejemplo. Los pobrecitos castellanos no pueden seguir nuestro acento. Me cuesta entender cómo hablamos, necesitan ir más lento. Los perros que los sustitulen, hay quien pide abiertamente. Eso mismo a mí me ocurre, con la jerga de curte de mi señor presidente. Por fin, nuestro verbo es un trico, se acabó, el actor de Andalucía. Ya no es tu camarero, gitano, quita mierda, o el tonto de tu agapía. Si la palabra fuera la clave, la mía sería la lengua madre. El alfabeto de los fenicios, ese tartesio de voz de plata, de voz de plata. La luna mora, el latín clava en el cuerpo, el romance de los pueblos, la escritura turbetana. Desde el ojo, que hasta la playa, en un dialecto adaptado al día a día, se llama sabiduría, en continua evolución. ¡Ajá! ¡Ay! Dile un vocablo reducido a lo concreto, que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo, no es espénte amigo mío, es mi idioma, sigue vivo, por paletos como el mío. ¿Cómo es posible que no me entiendas, si tu memoria está escrita en el sur? Pregúntame, ¿y ahora? Si el inculco no eres tú. Si el inculco no eres tú. Con permiso, buenas tardes. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchero, porrida! ¡Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora! ¡Qué hora, qué hora! ¡Qué hora, qué hora! ¡Qué hora, qué hora! ¡Niño, niño! ¿Qué está pasando? ¡Niño, qué he escuchado! ¡Qué he escuchado como si me hablamos con tu! ¡Que yo creo que lo he soñado! ¡Que no, cojones! ¡Que estáis al lado! ¡Pero espadilla ya! ¡Otra espadilla! ¡Despierta! ¡Trincherán! ¡Donde estoy! ¡Don Antonio! ¡Don Antonio! ¡Sí! ¡No! ¡Escúchame! ¿Qué? ¡Te tengo bloqueado en el Facebook! ¡Te tengo bloqueado en el Twitter! ¡Te tengo bloqueado en el Instagram! ¡Trincherán! ¡Te tengo bloqueado en toda la vida y por haber! ¡Pero eso lo ha probado usted sin querer! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver, chiquillo! ¡Si te tienes bloqueado hasta del telefonillo, eh! ¡No! ¡Eso puede ser verdad! ¡Porque la otra vez yo fui a tu casa, don Antonio! ¡Lo sé! ¡Ya veo el telefonillo! ¡Que te dije abre que soy el trincherán! ¡Lo sé! ¡Y no me abriste! ¡Lo sé! ¡Ves tú metas horas en la casa puerta! ¡Lo sé! ¡Vestíome los miserables! ¡Que ya la gente me está vaciando hasta dinero, joder! ¡Si yo incluso te sé! ¡Joder! ¡Me echa dinero! ¡Me echa de la comparsa! ¡Me echa de todos lados! ¿Pero cómo trincheras? ¿Cómo? ¿Que tú llamas a un telefonillo y dices, ¿Quién eres, trincheras? ¡Tú no eres este cabrón! Uno de cada día llama a un telefonillo y le dice, ¿Quién es? Y dice, ¡Abre! Y si ya te insistes mucho y te dice, ¿Quién es? Dices tú, ¡Yo! ¡Uno! ¡Uno de Cádiz con Abre y yo se cuelan la caza blanca! ¡Vamos, que desayuna con Obama! Señores, una cosita, a venirse pa' acá que tengo que hablar con vosotros. ¡Freudión de la comparsa! ¡Qué bueno! ¡Cuenta, cuenta! ¡Los Antonio! ¡Los Antonio! ¡Los Antonio! ¡Yo! ¡Parte y media! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Yo os eché! ¡Sí! ¡Pero yo os eché con razón! ¡Porque os fuisteis de tono los cuatro en la presentación! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo escribes?! ¡¿Cómo escribes?! ¡Poetas! ¡No! ¡Ya no, no, no! ¡Ya no es lo que escribes! ¡¿Cómo ha tocado el tema?! ¡¿Cómo lo ha tocado?! ¡No! ¡Que no! ¡Que no, Trinchera! ¡Con esto he pegado un pelotazo, eh! ¡A ver, Trinchera! ¡Que tú no vas a salir en la vida conmigo! ¡¿Cómo utiliza el doble sentido?! ¡¿Qué es?! ¡Bravo! ¡Está queriendo decir! ¡Quiero que salga, pero te dice que no! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Para dejar pensando a la gente! ¡Para dejar pensando a la gente! ¡Eh! ¡Tinchera! ¡Que no te enteras! ¡Que don Antonio te está diciendo que no te aguanta! ¡Que no quiere que lo llame! ¡Que no quiere que vaya a su casa! ¡Que no quiere que vaya al ensayo! ¡Que no quiere que vaya al ensayo! ¡Que lo ve! ¡Pero don Antonio! ¡Tío! ¡Tío! ¡También trae una tarta! ¡Para que soplara las velas! ¡No, no, no! ¡Que no sople, eh! ¡Que no puede hacer daño! ¡¿Por qué, hijo, eh?! ¡Verdad tú cómo sople con el viento de 13 años! ¡Verdad! ¡Don Antonio! ¿Y usted qué? ¡Hasta de soplar! ¡Que pide un deseo! ¡El que tú quieras! ¡No, yo lo tengo! ¡El que tú quieras, don Antonio! Y te trae un regalito, don Antonio ¡Esto! ¡Estas gentes han puesto los euros! ¡Yo he puesto 10! ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Trinchera! ¿Qué? ¡Esto ya es acoso, trinchera! ¡Yo ya no puedo salir por la calle! ¡La gente hiperventila cuando me ve! ¡Tú has destrozado mi vida en un carnaval, trinchera! ¡Tú eres de Cádiz! ¡Yo soy de Cádiz! ¡Joder! Mira, me voy porque te doy. No, no, Antonio. ¿Qué te ha pasado? Que me ha dado una patada. No, a ver si te has roto algo. Vamos al hospital. No, no, yo quiero este dolor. El dolor de don Antonio es mío. Me voy al psicólogo. ¿Cuál no puede ser? ¿Por qué? Porque tenemos que cantar a los cumpleaños. Fuera corona, porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. Adiós al yugo, esta nación que lo quiero ganar, el dolor que lo usa aquí como verdugo. ¡Caiga la rosa con sus espinas en la tierra! Un rey de vida, una sabía nueva, salga esa pida. Que no alimente a la camiota, los vascaretas, ni la patética visión de un pueblo inculto de panderetas. Abajo el manto, los sanbenitos y las burlas se despeñen de una vez por el barranco. Un hombre queda, tan solo un hombre, un andaluque, cada día lo que venga lo desafía. Un limpio de cruces, un hombre queda, que por diciembre coloca flores en memoria de un chaval y su viaje verde. Y por febrero, viene cantando pa' salvarse, venga un frate universal y un año entero. Suelde esa raza, un pedacito de mayúscula cultura. Se va a pesito, salve a la luna, deja que duerma, deja que venga a la lima. Esta montaña no es sierra molena, es la piedra más grande del camino. Si no la aparta, eso es lo que vea, asustivo y asustivo. Vengo que muerdo, Dios, vengo que muerdo. Si piensas como Dios, dame tu mano. Subamos hasta el río de los sueños, y es como he gritado, hermano. Subamos hasta el río de los sueños, y habrás, luego caballado. No me olvides de ti, tan solo me ausenté, para tomarme un alto en el camino. Y debes de saber, que el alma me dé, para volver a estar aquí contigo. No me olvides de ti, por eso vuelvo aquí, pues ya no sé bien si te quiero. Porque tú, has sido la culpable de que yo, volviera a creer en mi amor. Que se despierta por febrero. Porque tú, has sido la culpable de que yo, volviera a cogerte en mi cajón. Mi pluma, pa' entregarte el corazón, y es la misión más importante pa' mí. Se llama Tacita, y por ella regreso. Y vengo listo pa' poder combatir. Con bombas de risa y granadas de besos pa' ti. Tú me envenenas con tu arte y tu sal. Y yo esta batalla la doy por perdida. Soy prisionero de tu cielo y tu mar. Y aquí me pasaba todita mi vida. ¡Vámonos! Otro febrero para estar a tu veras junto a ti. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soy prisionero de mucho tuya pa' quitársela buena. Porque eres tú la que me traes y me llevas. Otro febrero para estar a tu veras junto a ti, junto a ti, junto a ti. Llevo un tiempito que no paro de darle vuelta La verdad es que necesito estar bien conmigo Un pajarito me ha traído la respuesta Hoy hago mía esa letra que decía Como era que decía Coño, un amigo es un amigo Así es que echemos a volar Y hacer las bases, salgamos de esta prisión Lo he decidido, la amistad está ante todos Y hoy quisiera disculparme Ya está bien de ir por la calle Y no decirnos ni pío Yo he hecho algo que tú me digas Regresa a mi lado prontito Sal de bambalina ya Vente pa' acá, angelito mío, mi angelito Cuando aportamos la bandera Porque te tiran los colores A la peca de calazón La verde de la esperanza La verde de la ilusión Por la de la taza de plata Por la de caja y por su pata Que al que no le guste que la abre Porque esa es la madre Porque esa es la madre Que aquí te parió ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresón! ¡Qué maravilla! Ojo porque creíamos que iba a aparecer Ángel Zubiela En algún momento Este era el juego del cuplé Pero ha salido Carlos Mení ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que ha cumplido un sueño Ahora es Gaby Ahora es cuando ha finado bien la comp니 Una Questa de laotona No te acabo No te acabo No te acabo No te acabo ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.